¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a el noticiero digital de Noticias Caracol, yo soy Mabel Lara y aquí están las noticias. Continúa la intensa búsqueda del pequeño Juan Sebastián Fuentes, que cumple siete días desaparecido. El niño se perdió el pasado 22 de diciembre sobre la una de la tarde en el sector de Soacha. Una de las hipótesis que se manejan es que fue raptado por una pareja que se encontraba pidiendo ropa en el sector. Otra de las versiones se orienta a que había caído en un hueco cercano a su lugar de residencia. Sin embargo, las autoridades reportaron que ya recorrieron y rastrearon diez kilómetros en el río Bogotá y el alcantarillado sin encontrar absolutamente nada. Si usted tiene información sobre Juan Sebastián, puede llamar a los teléfonos 320-305-1535 o a la línea 123. Y hoy comienza formalmente la liquidación de la EPS Caprecom y el proceso para el traslado de sus 2,4 millones de afiliados hacia otras entidades aseguradoras, principalmente la nueva EPS. Caprecom contaba con más de 100 años de existencia. La decisión se tomó, según el gobierno, para garantizar la atención médica de sus pacientes, en su mayoría correspondientes a población de escasos recursos. Recuerde que a partir de hoy se levanta la medida de pico y placa para carros particulares en Bogotá. Durante dos semanas, los capitalinos podrán movilizarse en sus carros sin importar el número de placa. La medida será levantada hasta el próximo 8 de enero, de tal forma que el martes 12 de enero regresará a la restricción. La medida se adoptó gracias a que, por esta época, miles de familias viajan de descanso y las vías están un poco más despejadas. Y mucha atención, hay alerta roja en 20 departamentos del país por incendios forestales debido a las altas temperaturas ocasionadas por la presencia del fenómeno del niño, así lo informó el IDEAM. Según la unidad de gestión de riesgo, los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, han presentado un total de 15 incendios forestales hasta este momento. Así llegamos al final de Noticias Caracol Digital. Síganos en Twitter en arroba noticias caracol. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!